Escuche esto que ocurrió allá en Nuevo León, donde un robo millonario afuera de una sucursal bancaria en San Nicolás de las Garza. Ayer un delincuente interceptó a dos hombres en el estacionamiento de una plaza comercial en la colonia Antiguo Corral de Piedra. Les arrebató dos mochilas, una con 700 mil pesos y otra con 600 mil. Después escapó a bordo de un vehículo donde ya lo esperaban sus cómplices. Las víctimas habían acudido a retirar dinero para la empresa donde trabajaban. Este es el cuarto robo que ocurre en cuatro meses en la zona metropolitana de Monterrey, con un botín que suma ya más de cuatro millones de pesos.